Quinto, fomente la innovación. Para gestionar la innovación desde la cultura organizacional, es necesario adaptarla a la realidad de cada empresa con la creación de un modelo de gestión de la innovación que incluya incentivos laborales, el diseño de mecanismos para la producción de la innovación, la generación de políticas de protección de la misma que salvaguarden la transformación del conocimiento en productos o servicios. La Cámara pone a disposición de los empresarios herramientas como HAPI y el Consultorio de Desarrollo Empresarial para que genere un autodiagnóstico y un plan de trabajo que les permita lograrlo. Sexto, actualícese constante y adecuadamente. Tener la información es tener el poder de tomar decisiones oportunas y correctas. Los conocimientos y la información se están actualizando cada vez a mayor velocidad. Por eso, para informarse, acuda a instituciones oficiales, fuentes de información reconocidas y expertos. La Cámara, en su sitio web, reúne las noticias, estudios del territorio, normas y alivios más relevantes para el sector empresarial en el marco de la reactivación económica. Gracias.